Vida de Santos Queridos hermanos y hermanas, que el amor y la paz de Dios reinen sus vidas en cada uno de sus hogares. Hoy, 16 de diciembre, la iglesia nos presenta como modelo de santidad al profeta Ageo. Ageo es uno de los profetas menores. Con él empieza el último período profético, el de la época posterior al exilio en Babilonia, en el cual le acompañará Zacarías y le sucederá, casi un siglo más tarde, Malaquías. Se dice que nació en Babilonia, en el destierro, y predicó en Jerusalén una cruzada para reconstruir el templo con mucho éxito. Durante este período, el gran tema de los profetas fue la restauración de Judá, así como el anuncio del castigo divino, tema predominante de los profetas anteriores al exilio y la consolación de los deportados. La profecía de Ageo aparece perfectamente delimitada cronológicamente y se sitúa en el año 520 a.C. tras la reconstrucción del templo de Jerusalén. La misión del profeta y su papel se centró en convertir sus palabras en un mensaje de ánimo y de estímulo para los que estaban trabajando en torno al templo. Su profecía se considera uno de los más claros reclamos públicos a favor de la fidelidad a Dios y a su alianza a través de la liturgia y el culto en el templo. En su libro, enfatiza cómo el pueblo sufre la consecuencia del abandono de Dios. Siembran mucho, pero cosechan poco. Comen, pero se quedan con hambre. Beben, pero siguen sedientos. Se abrigan, pero tienen frío. Un mensaje que sigue resonando en la actualidad y nos hace un llamado a continuar bajo el amparo del Señor. Señor, oremos, oh Dios, que a través del profeta Geo anunciaste a tu pueblo un mensaje de esperanza. Te pedimos que todos los que escuchen tu mensaje nos acerquemos más a tu presencia para recibir las bendiciones y gracias que nos ayudan en nuestra vida de santidad. Y no olvides que tú también estás llamado a la santidad. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.